el señor gobernador, aquellos programas y proyectos de alta envergadura que no pudieran ser pagados solo por el Estado y que se tiene que acudir a la Federación mediante el Congreso con proyectos ya realizados. Y estos responden principalmente a rubros de infraestructura. Aquí es donde ha existido el aumento de hacia el 5.49% en términos reales. Vamos a mencionar que en este aumento que ha existido en términos reales es programas y proyectos de inversión. Principalmente el monto total asciende aproximadamente a poco más de 3 mil millones de pesos. No es el monto final. Todavía hay algunas bolsas que no se han... que está la bolsa, vamos a decirlo así, a nivel federal, pero que no se ha dilucidado a nivel estatal. En cuanto de lo identificado, programas y proyectos de inversión para San Luis Potosí identificados e identificables, más de 3 mil millones. En términos reales, 5.49%, es decir, descontando la inflación. ¿En qué va esta inversión? Que es un aumento bueno, pero no suficiente evidentemente. La mitad en carreteras, tanto para conservación federal, poco para conservación vecinal y rural. Posteriormente, agua. Me parece que hay un logro importante en un par de programas que se gestionan directamente por el... en este caso la Comisión Estatal del Agua, que se llaman... Bueno, que el objetivo es, ProSapis, que es hacia las zonas rurales, aumenta de manera importante. Ahí, es decir, habrá un poquito de mayor posibilidad de mejorar lo que tiene que ver con agua potable, alcantarillado en el interior del Estado, mediante este programa ProSapis. El otro es Apaso, es decir, zonas urbanas. También hay una mejoría en lo que a la gestión de recursos se refirió para zonas urbanas. Nuevamente, agua potable, alcantarillado y saneamiento. Entonces, llevamos dos rubros. Carreteras, agua y posteriormente vienen otros con menor número, hacia 150 millones en salud, que sube aproximadamente tres veces. Es espectacular decirte tres veces, sí, pero los 150 millones siguen siendo claramente insuficientes para las necesidades de salud. Infraestructura de salud, deporte, infraestructura de cultura, infraestructura agroagrícola. En todos estos rubros es a lo que nos hemos venido refiriendo, pues, que directamente se ha gestionado en el Congreso de la Unión. Además, recapitulando, aportaciones y participaciones que el conocimiento lo tiene, por supuesto, el Secretario de Finanzas y que depende de fórmulas, que es el 80%. Así que... ¡Gracias!